Hola, yo soy Jeremia's Youtuber y estamos en un nuevo video de salir en familia y bueno, les voy a contar a donde vamos vamos a un sitio que hay como 6 cabañitas ya estamos aquí compando boletos para la lancha que trae mi papá compando por eso no está aquí y entonces cuando nos montemos en las lanchas nos vemos bueno, aquí estamos en el barco y esto está de maravilla hay muchos flotadores, salvavillas, timones, está muy bien y es mi primera vez en barco miren por la ventanita Asimilio Está fría el agua, Ere. Está fría el agua, ¿no? No, está temblando ahí. Del miedo de los cocodrilos, te digo. Camino. No dijiste que había cocodrilos por aquí. Camino. 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 Hola, yo soy Gireme. No, mi tía. Estamos aquí en la piscina. Húndete a ver. Ay! ¿Cómo te hundes? no grites húndate a ver húndate húndate 1 2 dale mojate el pelo húndate 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo haces? Muéstrame. Sacamos un malvado. Hacemos así. Hacemos así, papi. ¿Qué sacas de esto? Qué rico. Eso huele rico. Sopla. Un poco. Hola, yo soy Juliana Youtuber y estamos aquí haciendo hamburguesas a la padella. Y bueno, es la primera vez y entonces vamos a decorar un poquito por aquí solo. Y bueno, vamos a investigar para ver que vean. Mira, por aquí, esa va a ser nuestra cabaña que después se los muestro. Por aquí están las casitas. Y un momento. ¡Fuerza! ¡Celebrada! ¡Fuerza! ¡Celebrada! ¡Fuerza! 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 Y además, denle al botón de me gusta que lo van a tener aquí abajo. Y al like, que tampoco cuesta nada. ¡Es gratis! ¡Todo es gratis! ¡Hoy lo regalamos todo! ¡Todo, pero todo! Y espero que les haya gustado las aventuras con Helen. Entonces, ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!